Soy Victoria de la Corte, soy directora de negocio de la empresa I3S y le quería hablar sobre SAP EHS, que es la especialidad que tiene I3S en el que hemos formado una estrategia respecto a esta solución SAP. Esta solución consta de varios módulos, como es prevención de riesgos laborales, salud laboral, seguridad de producto, mercancías peligrosas, gestión medioambiental y gestión de residuos. Pues bien, en el 2007 vimos en este mismo foro que había una cantidad de clientes descontentos en la implantación de estos módulos, con lo cual hicimos una estrategia y formamos una unidad de negocio exclusiva para dar solución a las buenas implantaciones. Para ello contratamos a personal que supiera la gestión de estos procesos. Le enseñamos SAP y con ello generamos lo que es esta unidad de negocio en la cual desde el 2007 hasta ahora hemos tenido grandes implantaciones, con historias de éxito también expuestas en este foro y con un conocimiento exhaustivo y hemos cambiado la percepción del cliente hacia esta solución. Pero tenemos un futuro, un futuro ilusionante, que es el que le queremos explicar. El futuro es cómo pasamos al principio todo esto que hemos logrado a ese forjana. Y en segundo lugar, cómo aplicamos las nuevas tecnologías, como es Leonardo, a estas soluciones. En I3S tenemos un proyecto que se llama Prevención 4.0, que está dentro de la industria 4.0, en donde incluimos a la prevención de riesgos laborales toda la parte de movilidad, la parte de riesgos, predicción de riesgos, con sensorización en los trabajadores para llegar a prever los posibles riesgos que tenga y así disminuir los accidentes y las enfermedades profesionales. Y por último, también tenemos otro proyecto de realidad aumentada. Esto es lo que os quería contar, esto es lo que estamos haciendo en nuestra unidad de negocio. Si queréis saber más, pues estamos en nuestra página web www.i3s.es y por supuesto en LinkedIn. ¡Os esperamos allí!